Estética de la desaparición por Paul Virilio 20 3 parte 4 La zoofilia y sus híbridos prefiguran la tecnofilia y sus mixtos. El proyecto social de Ford para la economía americana anunciaba la sinergia que se estaba realizando entre las técnicas de producción, el producto fabricado y la corporalidad misma, es decir, la figura del trabajador consumidor, todos unidos en y por una velocidad indivisible. Pero, en la fórmula de Liszt, el movimiento de las pasiones románticas, que se manifiestan en un aumento de energía y de aceleración del transporte amoroso, apuntaban más a una rivalidad que a una oposición o alianza entre el metabolismo y la técnica, una valorización absoluta de los ritos de paso y su frecuencia, en detrimento del cuerpo en sí y de su presencia en el mundo. Tanto si sucede al hombre fatal, el guerrero, como si se le opone, una mujer fatal no es bella, sino algo más. Stendhal escribió sobre su amada Ángela, Pietragua. No sé qué la llevó a confesarme que algunos amigos suyos le habían dicho que daba miedo. Es cierto, se diría que era un ser superior, que había elegido la belleza porque ese disfraz le convenía más que cualquier otro y que con sus ojos penetrantes podía leer en el fondo de tu alma. El cuerpo de las cortesanas célebres, con frecuencia austero, sorprende si se lo contrasta con la magnificencia de los adornos y el vivo resplandor de las armas de seducción. También en este caso, la identidad psicológica desaparece tras el atractivo de un despliegue técnico de tal envergadura, que permitirá a muchas continuar ejerciendo su función y hacerse retribuir hasta una edad avanzada, 70 u 80 años para algunas. Tampoco era inusual que una de ellas llegara a la cúspide de la jerarquía del Estado o que mujeres de abolengo se midieran con jóvenes prostitutas en verdaderos maratones, tratando de batir marcas de velocidad en la apropiación de los pasajeros del viaje sexual. Su alto rendimiento las ponía en pie de igualdad con los varones, los monarcas o mejor aún, los polemarcas. Una vez más, la aceleración del rito de paso implica una ecosexualidad, la presencia de una inmensidad territorial. Y así como no puede compararse la actividad del polemarca, del conquistador, con un comercio humano, en el sentido que le daba, por ejemplo, Klausewitz, tampoco se puede reducir el seducere a un comercio sexual. El vencer es avanzar, de Federico II, la prisa de Alejandro el Grande por arremeter, preocupado tan solo por encontrar un límite que frenará la expansión indefinida de su fuerza de penetración, pero también la mirada que lanza el piloto al contador de velocidad del bólido de carrera o de combate, actos entendidos como medida existencial del ser del guerrero, paso vertiginoso del tiempo, esos perpetuos asaltos contra la distancia, reproducen indefinidamente el rito de paso original. Resumen del universo efectuado por la velocidad del ataque. El amor es casi siempre un subproducto del crimen. Se complacea en repetir la novelista Agatha Christie. Desde el personaje celinesco, que a cada paso exhibe las reliquias de sus hijos o maridos muertos en la guerra, hasta las viudas que se instalan en su duelo como en una situación privilegiada y en la clausura de su domicilio, alimentan un claro odio contra los supervivientes, en particular su progenie, o el telegrama 71 de Hitler. Si se pierde la guerra, que la nación perezca, con el que selló la unión de sus fuerzas a los de los enemigos, socios para destruir su propio pueblo y aniquilar los últimos vestigios urbanos, todos constituyen apogeos delirantes de la actividad seductora moviéndose en un mundo de fatalidad absoluta donde ya nada tiene sentido, ni el bien ni el mal, ni el tiempo ni el espacio, y en el cual lo que los otros hombres llaman éxito no puede servir de criterio. Las mujeres del MLF llegaron a adoptar actitudes parecidas al jactarse de su liberación en términos semejantes a los de las viudas. Curarnos del amor era una de las consignas. Mataron al esposo, al padre, al niño, temas que les permitieron significativamente lograr la unanimidad. El aborto, por ejemplo, tuvo gran fuerza de superación simbólica, ya que se refiere directamente al crimen como un subproducto del amor. Todo esto cristalizó en los Estados Unidos en una nueva lucha social sin cuartel entre clanes abiertamente homosexuales entregados a la búsqueda del poder, la influencia y el dinero. En La Fierecilla Domada, el militarote shaysperiano niega a su mujer los servicios de una doncella y le propone los de su paje de armas. Él se ocupaba de mi coraza y atará bien vuestro corsé. Con esta orden absurda, el hombre fatal se reconoce ya como el pasado de la mujer. El comienzo de las guerras altamente tecnológicas volvieron inútiles, incluso molestos, su comparación centellante, sus adornos de combate destinados al cortejo del duelo homosexual. En el siglo XVII aparecen en Francia estrictos códigos indumentarios que instan al hombre a abandonar el derecho a la belleza. Al mismo tiempo, el uniforme se hizo obligatorio, pese a la oposición de la aristocracia. Es obvio que la evolución del equipamiento militar está vinculada a la de los medios de destrucción, al desarrollo del armamento y al nuevo estilo de las maniobras. Pronto la compañía militar dejará de ser la compañía de teatro de la nobleza. Ya no habrá papeles principales, aunque algunos oficiales ostenten uniformes de paseo, en el combate que los mandará efectiva y definitivamente a paseo. De la uniformidad se pasa a la invisibilidad. Durante la guerra de 1914, las autoridades concuerdan en que es conveniente renunciar a los colores vistosos de los uniformes y utilizar tintes neutros para disminuir la visibilidad de las tropas en el frente. En la guerra solo participan ahora figurantes, masas de figurantes reunidos para hacer bulto. Después del color rojo granza demasiado brillante, se elegirá el azul horizonte, el gris terroso, el gris verdoso y por último el khaki del ejército inglés. Color que es mucho más que un color, pues la palabra viene del indostanés khaki y significa color de polvo, lo que implica que la preocupación estriba más en la desintegración que en la identificación. La desaparición de las características de los cuerpos en la uniformidad de la vestimenta civil o militar es paralela a la desaparición de los cuerpos en la unidireccionalidad de la velocidad. El abandono del derecho a la belleza anuncia la entrada en un nuevo orden de ilusión. En adelante, el dominio estratégico se extiende al ritmo mismo de las diversas desapariciones. Los vehículos, las tropas, las infraestructuras, las ciudades sobreexpuestas a los bombardeos, hasta los continentes enteros, nada escapa ya a la planificación de la destrucción. Es el gran apagón. Pronto el traje del piloto o del conductor del carro de combate será tan solo la prenda interior de la cabina. A principios de siglo, el arquitecto Alfred Loss escribió el manifiesto Ornamento y Crimen, en el que proclamó la siguiente ley. A medida que la cultura se desarrolla, el ornamento desaparece de los objetos cotidianos. Loss se regocija de la grandeza de nuestra época, incapaz, según él, de inventar una nueva ornamentación, pues al fabricar ornamentos con los materiales se despilfarra dinero y vidas humanas. Ese es el verdadero mal, el crimen frente al que no tenemos derecho a cruzarnos de brazos. La evolución de la cultura semeja a la marcha de un ejército constituido en su mayoría por rezagados. Quizá yo viva en 1913, pero un vecino mío vive en 1900 y otro en 1880. Los paisanos de los altos valles del Tirol viven en el siglo XII. Feliz el país libre de rezagados y merodeadores. Solo América puede jactarse de ello, incluso en nuestras grandes ciudades todavía hay retrasados. También la mujer abandona progresivamente a comienzos del siglo XX su derecho a la belleza. Deja el famoso corsé cuando el armarse para la carrera y la carrera armamentista comienzan a ser fenómenos sociales. La liberación de la mujer libera la seducción de la técnica. Puede batir marcas deportivas, montar en máquinas rápidas. También para ella el nuevo corsé armadura es la cabina del avión o del coche. La atracción de la mujer como su producto del crimen o vector de viaje es anulada. Se quiebra el yugo y el artefacto femenino solo se utilizará para ensalzar el vehículo, en los concursos de elegancia, en la metáfora publicitaria o en la propaganda política o militar. La mujer ha sido convertida en algo parecido a esos ornamentos de las culturas antiguas o exóticas que el hombre moderno emplea o rechaza su placer, sin inventar otros nuevos, pues como también señaló Alfred Loss, el hombre reserva y concentra su facultad de inventar, su facultad de invención para otros objetos.